Tachira, potencia informativa. El municipio de San Cristóbal, de Junín, en la cual vienen a oír al vicepresidente de promoción de exportaciones e inversiones y a la gerente de negocios del Banco de Comercio Exterior. En todo lo que tiene que ver las fortalezas, las bondades, por qué exportar. Dentro del país está haciendo un trabajo bien interesante, bien importante con estos empresarios porque nosotros no dependemos exclusivamente del petróleo, de los hidrocarburos. También tenemos potencialidades para exportar. En la mañana de hoy estamos oyendo un taller bien interesante, bien importante, en el cual se está hablando de lo del apalancamiento, lo que tiene que ver la capacitación. Desde que empieza el proceso de las personas que están interesadas en exportar, se va a las empresas, se hace una revisión, se conversa con el personal, se conversa con los dueños de las empresas, con los administradores. Y se hace un seguimiento hasta que finalmente se consigue que esas personas exporten. En la mañana de hoy también están hablando de las normativas, de las leyes. Nosotros sabemos que hay algunas situaciones irregulares que se han presentado a través de las personas que han adquirido los dólares. Y bueno, eso es parte de lo que también hoy queremos aclarar y que sea el empresario que directamente haga las preguntas y estas personas que nos están visitando del Banco de Comercio Exterior puedan dar las respuestas más oportunas y más sinceras de estas situaciones que se han presentado. Tachira, potencia informativa.